Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a otro capítulo de esta grandísima serie de Pokémon Blanco Random Log. Hay que decir que llevo una hora intentando grabar este capítulo, ¿vale? Pero están en obras o algo por el estilo de reformas, no lo sé, en el edificio que tengo justo enfrente y estaban haciendo una barbaridad de ruido, ¿vale? Y hace ya unos 10 minutos que se han calmado, así que espero, por favor vecinos, tranquilizaros y dejarme grabar este episodio que hace bastantes días que no juego y me apetecía muchísimo. Ya sabéis que he estado este fin de semana con dolores de espalda, por suerte los vídeos ya los tenía grabados, pero no pude hacer vídeo ayer y hoy quiero ya hacer vídeo de una vez. Porque de verdad me encanta esta serie, o sea, me lo paso en grande grabando esta serie, chicos. Vamos a repasar los Pokémon que ya casi ni me acordaba, ¿vale? Vale, tenemos Saito al 31, Valentina al 31, Pablo, Melo, Miguel y Aguayita, que mola bastante, mola bastante. Vale, de momento no la hemos puesto en el equipo, pero ya veremos si me la quito o no, ¿vale? O sea, el sexto Pokémon es un Pokémon que iremos cambiando, ¿vale? Depende cómo lo vea y lo importante ahora es ver la ruta. Estamos en la ruta, creo que la ruta 6. Vamos a ver un momentito el mapa, chicos. Vale, estamos en la ruta 6. Y a la Cueva Loza no podemos ir, porque hay que ir haciendo surf. Y imagino que sí que podremos ir a la Cueva Electroroca, que estaba aquí arriba, ¿verdad? Pero en teoría allí nos encontraremos con alguien. Puede ser, no sé, vamos a curarnos lo primero. Vale, vamos a curarnos, así que vamos a hacer vuelo. Vamos a hacer vuelo, nos curamos rápidamente y después ya volvemos a esta rutita. Vale, vamos allá, pasamos esto rápido, perfecto. Y nos curamos en un Pispas. En teoría ya tenemos el Pokémon de la ruta 6 capturado. El que no tenemos es el Pokémon a la ruta a la cual iremos ahora, que es el de la... El de la Cueva, ¿vale? El último Pokémon que cogimos... Bueno, fue el Mismagios, vale. También me molaría entrenar un poquito más a Aaron. Y sobre todo a Exadril. Exadril mola, es que tiene ataques muy malos. Me da mucha rabia que tenga movimientos tan malos, chicos. Pero bueno, vamos para allá. Vamos a la... Vamos, volvemos a la ruta. Vale, me voy a tirar un repelente que creo que se me estaban acabando. Es más, creo que se me han acabado. No, quedan 14, vale, compramos. Compramos, perfecto. Así iremos más rápido, ¿vale? Así iremos más rápido. Vamos para arriba. Lo más rápido posible. Por aquí ya lo cogimos todo. Ya luchamos contra toda esta gente. Vale, también fuimos ya por aquí, diría. Vamos a ir por aquí un momento. Vale, todo esto ya lo hicimos. Y Pokémon salvaje en el único trocito. ¡Oh! No me lo creo. No me lo creo, chicos. Buah, qué pasada. Qué pasada. Cómo habría molado este Pokémon como Pokémon de ruta. Ah, bestial. 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 Para el que no conozca esta edición, Electros, ¿vale? Es un Pokémon que es solo tipo eléctrico y tiene la habilidad o un movimiento, ahora no me acuerdo, para levitar. Lo cual hace que no le puedas ganar con nada. Porque el único que gana eléctrico es tierra. Y si eres tipo eléctrico y levitas, no te gana nada, ¿vale? Es un Pokémon muy guapo. Eso sí, es un Pokémon muy estándar que no es muy bueno en nada en particular, ¿vale? Pero el hecho de que no le gane nada hace que aguante más los golpes, ¿no? Y tiene ataques bastante potentes de tipo eléctrico. Yacón, vale, está llegando Yacón. Ahí estamos. Eso es una tela de Galvántula, un Pokémon de tipo eléctrico. No sé qué hace aquí, pero un líder de gimnasio que se aprecie tiene que ayudar a quien le haga falta. Vale, vamos a ver qué más. ¡Adelante, Kroak! Vale. Le va a hacer ahí un golpe. Perfecto. También lo podríamos haber quemado nosotros, pero bueno, no pasa nada. Si a él le hace ilusión romperlo él, que lo rompa. No pasa nada. Toma, te voy a dar esto. Es una máquina técnica. Te recomiendo que se la enseñes a tus Pokémon. Y nos ha dado conversión. Pues qué mala suerte, chicos. Qué mala suerte, sinceramente. Voy a pasar esto rápido, ¿vale? Porque tampoco tenía más misterio. Vamos a ver la MT. Y me ha dado conversión 2. ¿En serio me ha dado conversión 2, tío? O sea, en serio tenemos esta suerte. El usuario cambia de tipo para hacerse resistente al último tipo de movimiento, ¿vale? A ver, puede estar bien en algún Pokémon como Aaron, que tiene debilidad por 4, ¿no? Pues cambiamos el tipo, pero no sé. No me gusta. O sea, no me gusta, ¿vale? Estamos en la cueva Electroroca. Nos va a salir un nuevo Pokémon de ruta. Así que ponemos a Valentina en la primera. Y por favor, quiero otro Electros ahora aquí, ¿vale? Quiero un Pokémon muy top, que no sea legendario. Que ya sabéis que solo vamos a llevar uno. Me habéis puesto, por cierto, muchísimos comentarios en los últimos vídeos de David. ¿Por qué no capturas más legendarios como Pokémon de ruta, pero solo puedes llevar uno? ¿Vale? Otros me decís que no os gusta la idea. No. O sea, ya sabéis que las series, hasta el momento, todas las series que hemos hecho, incluso otros Random Blocks como el Dual Attack y el Random Blocks, me habla, no hemos llevado ni un solo legendario. Esta serie, para variar, me apetecía. Si os parecía bien llevar un legendario, me dijisteis que sí. Pero solo llevaremos uno y si cae, ¿vale? Si Mewtwo se debilita, no podremos llevar otro legendario. Otra cosa es que hagamos otra serie que quizás ahí sí que hagamos algún tipo de juego con los legendarios. Pero esta es una serie solo Random Blocks que además hemos añadido el llevar un legendario. Si cae ese legendario ya no podemos llevar otro porque además, si no, le quita un poquito la gracia a la dificultad del Random Blocks. Si no, va a ser más sencillo. O sea, un legendario es un Pokémon mucho mejor que la mayoría de los otros Pokémon que no son legendarios. Así que perdería un poquito la gracia y la dificultad del juego, de hacerlo, ¿vale? Tenemos a N y a los pesados del T. Vale, vamos a ver. Ven. Venga, vamos para allá. Esta gente, ¿dónde ha salido, por cierto? Aquí está Gran N. Y se van. Pero, 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 ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo hacen eso para teletransportarse? Gracias. Esos que te han traído aquí hasta a mí eran del trío sombrío. Son miembros del equipo planche, de equipo planche, va a decir, del equipo plasma seleccionados por Ketchis. Y por lo visto han sido ellos quienes han colocado esa tela de galvántula en la entrada de la cueva. La cueva electro roca es una cueva muy agradable. La electricidad fluye de acuerdo con una fórmula matemática y está ligada a los Pokémon. Si no hubiera personas sería mi lugar ideal. Bueno, te he elegido a ti. Te sorprende... No, la verdad, o sea, estás muy pesado conmigo. No me sorprende para nada. ¡Claro! ¿Cómo va a sorprenderte algo que ni siquiera entiendes? He hablado largo y tendido con Ketchis sobre nosotros. Y después parece que ha enviado al trío sombrío para obtener más información. Cheren persigue el ideal de fortaleza. Bell es consciente de la triste realidad. No todos pueden hacerse más fuertes. Tú no te decantas ni por uno ni por otro. Dígamos que estás en posición neutral, lo cual me parece bien. El equipo plasma te está esperando para medirse contigo. Ese Ketchis podrá comprobar en qué clase de entrenadores estarías tú. Pues... Si quiere combatir Ketchis contra mí, no tengo ningún solo problema en combatir contra él. Parece que N no nos va a hacer luchar. Vale, aquí... ¡Uh! Pokémon. ¡Uh, no! Una gema normal. Bueno, pues está guay. Bien, bien, bien. Si nos dan cositas, me parece bien. Fijaros que está levitando esa roca. ¡Eh! Vale, ¿qué pasa aquí, chicos? Vale, es Bell. O... Vamos a ver qué hace. ¿Sabes qué, Petit? Si empujas las rocas que flotan, las puedes mover. ¿A que sí, profe? ¿Profe? Pero... ¿En esta roca qué pasa? ¿Que viene todo el mundo a ver esta cueva o qué? Profesor de oficina. Hola, ¿qué tal estás, Petit? Pues bien, estoy aquí con un poquito de dolor de espalda, pero no me quejo tampoco demasiado. Mentira, me estoy quejando muchísimo todos los días. Como siempre, este lugar rebosa de electricidad que tanto gusta a los Pokémon. Las rocas reaccionan entre sí eléctricamente y por eso algunas están flotando. Aunque hay que saber que no todas se pueden desplazar. Mi padre me ha mandado a investigar un Pokémon con aspecto de engranaje llamado Clink. Claro, no. Con la excusa de que este estudio es el origen de los Pokémon, me manda todo lo que le apetece. Pero bueno, tampoco puedo decir que no me lo pase bien haciendo estas cosas. Ah, se me olvidaba. Toma esto, Petit. ¿Nos dará una M.O.? Nos ha dado huevos suerte. Para ganar más experiencia. Vale, puede estar bien para alevear Pokémon. Si haces que un Pokémon lleve huevos suerte, aumentará los puntos de experiencia en combate. Cuanto más fuerte sea tu equipo, más fácil te resultará sumar páginas en tu Pokédex. ¿Algo más? ¿Ya puedo empujar la roca? Vale. ¿Ya puedo empujar la roca? Eh, por cierto, siempre me decís que me ponga el Zahori y ya se me estaba olvidando. Vale, quería ver si hay algo por aquí escondido. ¿Aún no me ha salido Pokémon de ruta? ¿Por qué? ¿Tengo repelente puesto, chicos? ¿Tengo repelente puesto? No sé, es un poquito raro. ¡Restos! ¡Restos! ¡Brutal! ¡Brutal haber encontrado este objeto! ¡Brutal haber encontrado este objeto! Vamos a ponerlo a la de ya, chicos. Vamos a ponérselo ya a algún Pokémon. Eh, no sé por qué he bajado hasta abajo del todo, si va al revés. Vale, aquí le damos restos. Alguno que aguante mucho defensivamente, como Melo, por ejemplo. Con restos estaría brutal. Lleva flecha venenosa. Se la quitamos, chicos. ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Refuerza ataques de tipo veneno. No, mucho mejor. Restos, qué bueno, vale. Restos para el que no lo conozca, imagino que todos lo sabéis. Pero por si acaso, lo que hace es darte un poquito de vida a cada turno, ¿vale? Vale, Pokémon de ruta. ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Ha salido esto de Pokémon de ruta? Simipur. A ver, ya tenemos el mono de planta, que fue el que perdimos, ¿vale? Que fue la vida que perdimos. Y Simipur es... No sé cómo decirlo. Es un Pokémon que va bien hasta nivel 20, 25, 30, 30 como mucho, ¿vale? Pero después es un Pokémon que es muy, muy débil. Defensivamente, fijaros. O sea... Tiene hidrocañón, ¿eh? Tiene hidrocañón, ¿eh? Me gusta que tenga hidrocañón. Es un Pokémon que es muy, muy débil defensivamente, ¿vale, chicos? Así que... No creo que vaya muy bien. Vale, le dejamos a uno de vida. Otra es hidrocañón. Ojito, que como me hagan crítico... Me ha dado miedo, ¿eh? Por momentos me ha dado miedo. Vale, voy a sacar a Melo. Vale, que es tipo agua. Y va a aguantar bien ese hidrocañón. Él se tiene que recargar. Y ahora le vamos a tirar la... La Mayabol. Y así lo capturamos. Seguro que es tipo agua. Venga, va, Mayabol. Nuevo Pokémon que se va a venir para el equipo. Me gusta que tenga un ataque de agua. Siendo Pokémon de agua. Pero... No sé si lo vamos a llegar a usar, de verdad. O sea, hay que ver el resto de movimientos si de verdad son muy buenos o no. Pero bueno, tenemos un nuevo Pokémon de ruta. Siempre puede ir bien, aunque no sea un gran Pokémon. Vale, Pokémon tipo agua ya está directamente evolucionado. Y es un Pokémon que necesita una piedra agua para evolucionar. Así que si directamente tenemos la evolución, muchísimo mejor. Cuando lanza agua a alta presión con su cola, puede incluso resquebrajar una pared de cemento. Pues, madre mía. ¿Quieres ponerle un mote? Evidentemente que le vamos a poner un mote. Vale, Pokémon de la cueva. Vamos a ver por aquí. Cueva Electro Roca. Vale. Cueva Electro Roca. Vale. Y le pondremos el mote de... Le pondremos el mote de... Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y me falta la O. Vale. ¡Pedro! ¡Pedro se va a llamar este... Este Pokémon nuevo! Que ya os digo que no está muy allá. Pero bueno. Vamos a cambiar a Mewtwo que está muy tocado. Vale. Y vamos a poner de primeras a Pablo, por ejemplo. Vale. Quiero coger esa Pokémon. Y ahora, aunque no salen muchos Pokémon de ruta, voy a tirar un... Un... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un Super Repel, ¿vale? Para que no vuelvan a salir. Aunque nos han salido poquísimos. O sea, le ha costado muchísimo de salir al Pokémon de ruta. Vale. Encontramos Diamanesfera. Este no era el objeto... Estamos encontrando unos objetos ahora, chicos. Diamanesfera, ¿vale? Es el objeto que lleva... Digo, este recuerdo que es de un legendario. De Dialga, ¿vale? Potencia los movimientos de tipo acero y dragón. Flipante. O sea... Estoy flipando, ¿vale? Estoy flipando con algunas cositas que estamos encontrando. Vamos a dejar pasar a este chico, ¿vale? Que no nos va a dejar pasar ahora. A ver, vamos a tirar esto para allá. Y este no lo podemos tirar para allí, chicos. Vale, combate. Vamos allá. Voy a comprobar si estás en condiciones de participar en la Liga Pokémon. Hombre, aún me faltan tres medallas de gimnasio para ir a la Liga. Así que, evidentemente, ahora mismo, ahora mismo, no estoy en condiciones. Pero para ganarte a ti, yo creo que sí que estoy en condiciones. Se ha sacado un Doduo. Voy a hacer Lanza Llamas. Yo creo que le quitaré más que con el Puño Trueno. Ojito con el Doduo, que tenía un buen ataque. Que, por suerte, somos tipo fuego y no nos quita demasiado. Pero, 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 quito con el Doduo. Vale, ganamos y ganamos al entrenador guay. Bien. Aquí no hay nada de nada. Vale, hay un objeto aquí, chicos. Tenemos zumo de valla. Perfecto. Vale, todo suma. Y no tenemos nada más por aquí. A ver, está al otro lado. Vale, al otro lado. Al otro lado hay un objeto. Vale, hay que ir para allí. Vamos a empujar esto. Podemos pasar. Bien, vamos para allá. ¿Qué pasa aquí? Hola, ¿has encontrado algo? Yo estoy terminando de compilar un montón de datos. Vale. Esta cueva data de tiempos remotos. Pero no tenemos datos de que demuestren que los Klink existieran hace más de 100 años. Ya lo tengo. Los Klink aparecieron de golpe hace un siglo. Tiene que ser eso. ¿De dónde vienen los Pokémon y a dónde van? Estoy plenamente convencida de que si logramos averiguarlo, podríamos estrechar aún más nuestros lazos. Oye, una cosita, Petit. ¿No crees que los Pokémon son geniales? Porque unos seres tan fantásticos quieren estar con nosotros. Vale, vamos a empujar esto. Vamos para arriba, que había un objeto. Vale, no puedo empujarlo. Hay que empujarlo desde el otro lado, chicos. ¿Y cómo voy al otro lado? Vamos a hablar con el montañero. Soy un montañero que vaga por esta cueva. Te voy a enseñar la dura que es la vida y los combates. Pues no me esperaba que quisiera luchar, la verdad. Pero bueno, siempre estoy dispuesto a echar un combate Pokémon. Vamos allá. Politoed, Pokémon tipo agua. No me mola nada. Voy a hacerle un puño de trueno y cruzar los dedos para que no tenga ningún ataque de agua, chicos. Crucemos los dedos. Demolición. Bien, tiene ataque de lucha. No me preocupa. Otro puño de trueno. Ganamos fácil a ese Politoed. Perfecto. Vale, perfecto. Nivel 32. No he mirado a qué nivel está el siguiente gimnasio. Por cierto, chicos, tendría que mirarlo. Ponemos garra metal. No se lo voy a poner. No aprender garra metal. Vale. Gotita. Vale, Pokémon tipo psíquico. Es el que nos van a sacar ahora. Pokémon tipo psíquico. Voy a sacar a Melo. Venga, va. Si probamos el Restos. Vale, es un Pokémon que es muy fácil de ganar. O sea, con el Carámbano yo creo que deberíamos ganar súper, súper fácil. Vale, uno, dos. Solo dos. Va a aguantar un golpe. A Bocacarro. Ojito. Ojito, eh. Menos mal que es una primera evolución. Llega a ser la última y habría picado un poquito más. Aunque este Pokémon, vale, que es tipo psíquico, es muy fuerte por el lado especial. Pero no pega casi por el lado físico, ¿vale? La mayoría de Pokémon tipo psíquico, vale, siempre son buenos por el lado especial, pero malos por el lado físico, ¿vale? O sea, la gran, gran mayoría. Y otra vez, estos pesados. ¿Qué quieren ahora? Ven. ¿Cómo que ven? ¿Qué pasa aquí? Más adelante hay unas escaleras. Si desciendes por ellas, podrás enfrentarte al equipo plasma. ¿En serio me van a hacer lodo negro otra vez? Buenos objetos, eh. Estamos encontrando. Y no podemos ir a donde estábamos antes. A ver. Vamos a hacer rápidamente a volver para atrás. Que quizás me he dejado algo, ¿vale? Porque nos hemos dejado un trocito de ruta. Y quizás ahí había algo. Y ya veis que los objetos, al ser random, nos puede salir algún objeto muy chulo. Y no me los quiero dejar. Después, el Zahori. Quizás hay algún objeto aquí. No. Eh, había algo, chicos. Pero está abajo. ¿Por qué los objetos no están donde yo estoy? Vale. Volvemos para atrás. Vamos a saltar aquí. Nos toca combatir. No pasa nada. En esta cueva hay rocas que generan electricidad por todas partes. Y esa electricidad te carga las pilas. Pues vamos a ver cuántas pilas tienes tú cargadas. A ver si puedes ganarme en un combate, compañero. Un solo Pokémon. Muy charna. Ya nos hemos enfrentado a muy charna alguna que otra vez. Pero es un Pokémon tipo psíquico. Así que está peligroso que nos ataque a nuestro Pokémon tipo lucha. ¿Vale? Por suerte se ha aumentado el ataque físico. Ya os he dicho que los psíquicos suelen tener un gran ataque especial. Pero no físico. Tiene chupavidas que no es muy eficaz. Otro lanzallamas. Y ganamos fácilmente a muy charna. Bien. Bien, bien. Estamos ganando muchísima experiencia. Así que vamos a cambiar de Pokémon. Para no pasarnos con Pablo. Y pondremos a Melo. Vale. Nos debería faltar poquito de ruta. Vale. Esta debería irse por aquí. Y cogemos la Pokéball. Vale. Antiderretir. Pues no era el mejor objeto del mundo, chicos. No nos vamos a mentir. Vale. O sea, el objeto... Bueno. Está bien, ¿vale? Está bien para quitarnos la congelación. Pero tampoco ha sido gran cosa. Vale. Seguimos. Lo que no sé es cómo ir... A ese lado de ahí, chicos. A ver. Otro... No, abrazar firme, ¿no? Quiero otro super repel. No sé cómo ir hacia aquí. O sea, no me deja empujarlo. Y hacia aquí tampoco me deja empujarlo. Tiene que ser desde el otro lado. Pero, ¿cómo llegamos al otro lado, chicos? ¿Cómo llegamos al otro lado? No lo sé. A ver. Vamos a seguir por donde estábamos antes. Vale. Quizás podremos ir hacia allí en otro momento. En fin. Vamos a luchar. Me encanta este lugar. La leticidad estimula mi genio. Pues venga. Vamos a ver este último combate del capítulo de hoy. Contra esta científica Samanta. Que nos saca un Pokémon. Y va a ser Slugma. Fácil. Fácil a priori. Vale. Aunque no tan fácil porque no tenemos ningún ataque de agua. Se sube el ataque especial. No me... No me molesta demasiado. Vale. Nos recuperamos con restos. Otro bomba lodo. Y ganamos. Vale. Muy, muy, muy fácil, chicos. Bueno. Ya tocaba un capítulo tranquilo, en realidad. Después de los capítulos anteriores. Que han sido una locura. Yo creo que ya nos tocaba un capítulo más tranquilito. Vale. Creo que por aquí ya hemos hecho todo. Podríamos tirar este de aquí, yo creo. Y podemos pasar. Y hay una Poké Ball. Con anti de retiro otra vez. Pues no son grandes objetos, eh. Vale. Pues solo nos falta bajar por las escaleras. Y nos han dicho que ahí abajo están los del equipo Plasma. Veremos qué pasa. Y si conseguimos volver. Y ir a la ruta en la que estábamos antes. Que no se podía pasar. En fin. Dejar un pedazo de like. Si os ha gustado. Este capítulo. Y vamos a ver qué más sorpresitas nos depara esta cueva. Un saludo para todos. Y nos vemos. Como siempre. En el siguiente vídeo.